Buenas noches, mi nombre es Tania Hernández, soy de Perú. Quiero contarles un testimonio que me cambió la vida gracias al brujo Marcos de León. Gracias a él pude recuperar a mi pareja ya que tenía muchos problemas con él. A partir de esos problemas ya también tenía problemas con mi familia. Quiero que sepan que él no me está pagando por esto. Esto lo hago por agradecimiento porque gracias a él pude cambiar mi vida. Cuando tenía todos estos problemas busqué en internet pero aparecían muchos estafadores que se hacían pasar por él. Ya después contacté al verdadero brujo Marcos de León que fue el que me dio los resultados. Que gracias a él pude cambiar mi vida, que no me estafó y no me robó la plata. Hay muchos perfiles en Facebook que se hacen pasar por él pero no se dejen engañar. Solo hay un verdadero brujo Marcos de León.